Los hermanos Ramos Dicen la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño te está lleno de mentiras Muchísimas gracias a los chicos de la séptima Por aceptar nuestra invitación, hermano Ramos Dicen la gente que a mí no eres señora Dicen la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño te está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Ramos señora Muchísimas gracias a los muchachos de Sonido de Amor Música Dicen la gente que no eres señora Dicen la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida En la vida Que tu cariño te está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Vivo mi corazón, te ama y te adora Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo No importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Los hermanos Ramos Y su sonido de amor La séptima Ya sabes Y su sonido de amor Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores